Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo más de la emocionante campaña que tenemos aquí con Paco, a saco Paco. Y bueno, vamos a ver cómo estábamos, confederados con Middenland, le hemos liberado el norte de Festus, pero creo que tenemos problemillas con el caos, efectivamente, con el señor... no sé si es Azazel, este... Con Belacor, con el señor Belacor, que está por ahí dando... haciendo sus cosas, Azazel está por aquí... Deshaven ha caído, habría que intentar ir a recuperarlo con algún señor legendario. ¡Ostras, los Scalings! ¿De quién son vasallos? De nadie. Igual habría que ir a pegarse con ellos para echarlos de aquí, de las tierras del imperio, porque tienen bastante conquistado, ¿no? Tienen bastante conquistado. Eilhard, es verdad que está en manos de los putos bretonianos. Hijos de puta. En serio, os doy Helmgard, tíos. ¡Cabrones! Putos bretonianos. Bueno. Vamos a mejorar la economía también. Sí, vamos a pillar aquí esto. Y teníamos aquí el ejército de Boris, un ejército bastante decente. Que venga para aquí. Tenemos aquí a este asesino. A ver si le podemos asesinar a este, a Tapastar. Y tenemos aquí a Blath. Rango de fuerza a 10. Bueno, estamos parejos. Y salvo a Berlán, creo que no tienen nada fuera de Silvania. Bueno, lo típico de las montañas, que siempre se expanden por ahí. Y además tienen... Bueno, pero esto es un vasallo de ellos, ¿no? Ah, no, 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 no. Vale, vamos a ver comercio. El colegio dorado, por ejemplo. No queréis nada. Putos y esos. A ver, por el imperio. Vamos a ver. Ostland. Nada. Joder, macho. Marienburgo está en la puta mierda, Marienburgo. El colegio dorado es que no. Curón. Joder, nadie quiere comerciar conmigo. Es que estos no quieren... O sea, estos aceptan una vencia defensiva, pero es que ni siquiera aceptan comercio. Estos que ni siquiera tienen el querido bastón. Es que estos lo apoyan, tío. Lo del comercio no lo entiendo. Sí que tengo muchos socios comerciales, pero joder. No tanto ni tampoco, ¿no? No, estos no quieren nada. Bueno, vale. Los elfos. Suelen querer mucho comerciar los elfos. Este es Enkari el que está aquí, el cabrón. Hostia, se está poniendo gordo Enkari. Vale. Estaba en guerra también con Grom, si no equivoco. Así es. No, no estoy en guerra con él. Vale, vale. Estoy en guerra con estos, porque son los súbditos de... De... De Velacor. Y con Vlad. Vale, vale, vale. Estamos fuertes, estamos fuertes. Estamos fuertes. Este señor, ¿qué es lo que hace por aquí? Vale, Verti. Tengo esto aquí, esto por acá. Vale, 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 vale. Voy a quitar lo de las misiones. Y en cuanto consigamos eliminar a Silvania, posiblemente hayamos ganado la campaña. Son... 17 asentamientos. O sea, a conquistar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más esto de aquí, 9, más 10, por ejemplo. Y no sé si por aquí... 10, 11 con carácter Omar y bueno, algo más que vaya conquistando por ahí, pues está, mucha ruina por aquí, ¿no? Los enanos, bueno, por lo menos Thorgrin está... Bueno, mira, por lo menos los enanos han pillado todo esto. El bueno de... El bueno de... De un Grin. Un Grin puño y hierro. Y... Vale, estamos aquí en emboscada. Este, no sé si Vlad tiene el ejército entero, el ejército original. Creo que sí, porque tiene los Bargays, tiene... No, es un ejército nuevo, porque no tiene los cabellos sangrientos con los que empieza. Es un ejército que puedo... Bueno, tiene mucho grande. Tiene muchísimo grande. Tiene 3, 7, 8, 9 unidades grandes. Yo no tengo casi nada de anti-grande, la verdad. Pero bueno, vamos a ponernos por aquí. 70, 70, 45, 70, 70. Aquí. Vale, y vamos a acercar a Boris. Más rápido todavía. Y vamos a ver si podemos reconquistar... Joder, si me está moviendo el ratón solo. Oye, que yuyu, tú. Vale, pillamos especialista. Perfecto. Hacemos turno. Vamos a ver qué pasa con Vlad. ¡Vlad von Karstein! Vamos a acercar el mapa un poco, por favor. Eso es. Vamos a ver qué pasa con el bueno de Vlad. Lupio von... Vale, que no me ha visto... Sí que me ha visto, pero... Me ataca igual. Ah, que viene con refuerzos. Qué hijoputa. Dame pasta. Vale. Vlad además se ha quedado por aquí. Johan von Karstein. Vale. Y... Vamos a ver ahora... Vale. Agua fracasa. Detener la guerra. Tengo bastante autoridad. Bastante prestigio. Perfecto. 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 ¡Oye, Lacedor de Soles! Está Melimburgo destruida. Los Scalings que vienen aquí como locos. ¿Están en guerra con Bretonnia? No. ¿Bretonnia con quién está en guerra? A ver si puedo recuperar de alguna manera a Ilhard. Están en guerra con... Con esto. Con Grom. Están en guerra con Grom. Y con... Bueno. No creo que pueda recuperar eso, eh. Chavales. No creo que pueda recuperar a Ilhard. Pero bueno. No es necesario para... Para el final... Para el objetivo de campaña. De victoria de campaña. Aquí quería esto. Más cuatro los caballos del Imperio. A ver quién no tiene murallas. Necesito regenerar tropas. Vale. Vamos a aplastar esto. Pierdo una unidad de espadachines. Vale. No sé si llego... No llego con... Con Boris. Llegará el siguiente turno. Así que voy a aprovechar... Y voy a ir con... Con Paco a regenerar... Tropas. Tú vente... Vente aquí a Ubershake. Y... A ver. ¿Qué tenemos por aquí para construir? Ah. Lo de los magos. Esto sí que sí. Lo de los magos es muy importante. Más pasta no tengo nada. Herrería ya la tengo. Eso ya lo tengo. Vale. Y por aquí... Nada más. Vale. He perdido, si no me equivoco, una unidad. Voy a sacarme otra unidad de grandes espaderos. Que tienen poco mantenimiento con Paco. Vale. A ver, Paco. Tienes un montón de puntos que gastar aquí. Eh... Vale. Vamos a... Vamos a venir por aquí. Vale. Para sacarnos ataque relámpago... Producción de mantenimiento hay que gastar todo lo que podamos en... En tener el ejército más barato. Lo más barato posible. Reponer tropas. Escudo de fe. Bastión de fe. Muy bien. Tengo alguna cosa interesante que darte. Tengo el muer de piernas. Vamos a dárselo. El espejo de Van Horstman. Y un talismán. Vale. A ver, por aquí que tenemos. Un cazador. Esto está muy bien. Y... Un vagabundo. Un hombre de huesos. Un hombre de huesos. Vale. Vamos a fusionar... Vamos a fusionar objetos. Por ejemplo... Voy a quitarle el yermo del dragón. Voy a ponerle las escamas brillantes de este señor. Por cierto. Vale. Eh... Eh... No sé si puedo fusionar estos dos. No sé si puedo fusionar estos dos. No sé si puedo fusionar estos dos. Vale. Y a ver qué auxiliares tienes por aquí interesantes. Batidor. Cazaratas. Cazaratas puede ser interesante. De hecho, voy a... No, no voy a... Me gustan los dos puntazos que llevo. Vale. Este señor tres puntazos. Pues pum pum pum. Bueno, voy a quitar el terrenal. Voy a pillar dos puntos de destierro y no se ve más mágicas. Vale. Eh... No tengo nada de confederación. Vale. Muy bien. Vale. Vamos a... Estamos bien. Hemos eliminado por completo el ejército de Vlad. Y al otro ejército que tenía, pues, lo hemos dado buena... Buena cuenta de él. Buena cuenta de él. Y ahora tenemos que el camino abierto hacia Aberland. Pasa que, claro... No sé si Boris solo podrá con... Silvania ahora está en franco retroceso. Así que eso nos va a venir muy bien. Para recuperar a Bergen. Que... Que eso me va a dar la autoridad imperial porque voy a... Eh... No voy a levantar al rector. Me voy a quedar yo con Abergen. Hay que recuperar estos territorios. Y necesito un punto de reabastecimiento para... Para el emperador. Eh... Bueno, bastante bien. Hostia. Me ha pillado... Me ha pillado bastantes hostias, eh. Pero bueno. No hay problemas. Está este cerca. Pero no creo yo que sea un problema para... Bueno, no tengo mucho ejército tampoco aquí. Esperemos que no sea un problema. Quitamos todo esto. Vale. Y al turno siguiente le llegamos aquí. Vale. Eh... Midenstag. Pasta. No tengo mucho dinero. No estoy muy bollante en dinero, eh. Pero bueno. Vale. Este es Boris y... Reagrupamiento. Es que tiene un ejército de basurillas. Es verdad. Podría haberle dado unos grandes espaderos a Boris. Perdón. A Paco. De parte de Boris. Quedarme con estos. Es verdad. Tiene que pillar a estos tíos. Vamos a unificar... Esto. Y vamos a reclutar... A los hijos de Ulrich. Los espaderos de Ulrich. Perdón. La unidad propia de estos señores. Y ya que tengo a Vergen. Aquí. Vamos a dárselo... Pues... Eh... Que en general... Este es Vertibras, ¿no? Sí. Vamos a dárselo a ese señor. A tal, luego puedo... Puedo recuperarlos, así que... Vale. No me da la autoridad imperial, pero bueno. Me viene bien. Vale. Un turnito ahora para recuperar a Paco. Que ahora puedo sacarle magos. Que necesito magia. Bueno, claro. Ya tiene magia él. Pero uno para Boris. Uno de las bestias podría venir bien en Boris. Para ir con un do... Con una triple mantícora, ¿no? Triple... O sea, dos grifos. Y una mantícora, ¿no? El mago de las bestias en grifo. El grifo de Boris y la mantícora, ¿no? Eso podría estar guay. Así que voy a ir devolviendo territorios... Mira, han pillado el fuerte Overstyre ellos. Prestigio, que por ahora me sobra bien. Vale, aquí voy a pillar murallas y crecimiento. Vale, aquí venimos a regenerarnos y pillar unos grandes espaderos. Estamos bien. Estamos genial. Boris sigue regrupándose un poco. Aunque me gustaría pillar Grenstad, la verdad. No tiene mucha defensa. No sé lo que es, pero no tiene mucha defensa. Puedo venir aquí en modo campamento... Ah, y tiene un ejército ahí, qué cabrones. Bueno, voy a quedarme así. A ver si consigo que se vaya este ejército para algún lado. Y así puedo venir yo y conquistar Grenstad. Y hacerme con toda Berlán. Pero bueno, enseguida va a volver el emperador de la batalla contra Blath. Y podremos... Tengo que mover ese tío para aquí. Para ir reduciendo la... La... La mierda esta, joder. La... Corrupción. No se ha movido, eh. De hecho ha crecido el ejército. Qué hijo de puta. Pero bueno, estamos metiendo seis problemas a Silvania. Eso me gusta. Luego hay que... Porque ese es el objetivo de la campaña. Eliminar a Silvania. Bueno, vamos a volver aquí para regenerarnos bien. Y vamos a traer ahora al emperador. Eh... Uf, necesitaría un turno más, eh. Necesitaría un turno más. Bueno, me puedo regenerar dentro de Berlán. No hay problema por eso. Vamos a eliminar a este... Vamos a eliminar a este cabrón. Vale. Así que sí, vamos a ir para allá. Vale, eso es. Tengo la confederación de Talaverlán también disponible. No me disgusta, la verdad. Es un territorio bastante importante. El problema es que está por aquí Azag. Con varios territorios. Y no quiero que Azag me cause problemas. ¿Puedo comerciar con alguno más? A ver, venga. Ser buenos. Joder, macho. Es que es menos cinco, tío. Expectativas diplomáticas. ¿Qué cojones significará todas estas mierdas? Pero bueno. Vale, vamos para aquí. Vale. Tenemos a este tío. Vamos a pillarle bloquear ejército. ¿Y cómo va la corrupción? 70 puntos. Bueno, está bajando rápidamente. Y cuando tenga las murallas puestas, a Vergin se puede defender bastante bien. Incluso con un ejército de 10 tropas se puede defender sin problema. Incluso con menos. Oye, si me vienen un stack full, tumularios y tal, lo voy a pasar putas, eso sí. Pero bueno. En principio, no creo que me suponga ningún problema defenderme de eso. Starmark está en la mierda. Voy a perder Ostermark. Vale. Tienes un colorizados. Crecimiento. Control, ¿eh? Ya, pero... Si prefiero control, la verdad. Vale. Vale, sale así. Vete por aquí así. Perfecto. Y ahora que venga el emperador y vamos a ir juntitos a por Grenstadt. Vale. Tenemos vision ahí. Silvania está... Estiratán queda con Silvania también, sí. Vale. Norland. ¿Por qué está empeorando? Condenan ante amenaza estratégica. No sé por qué, porque he bajado bastante. Vale. Hay que... Hay que subirnos el dinero todavía. Comercio de productos. Vamos a subir esto. Tengo lluvia de disparos... O el daño de las tropas de disparo, ¿eh? Nada, vamos a subirnos el dinero. El dinero es lo que hace tener más ejércitos y cuanto más ejércitos, más fácil la victoria. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos cumplir en este último capítulo. En este capítulo hacemos el último y podemos cumplir la victoria corta. Me gusta esto de las victorias cortas porque te permite hacer campañas en ese sentido eso. Victorias cortas, ¿no? Campañas de 3-4 episodios para YouTube y la verdad que eso es un punto muy bueno para nosotros los creadores de contenido que se agradece un montón a Creative Assembly para eso, ¿no? Luego hay una campaña larga, pues victoria en campaña larga, ¿no? Por ejemplo, una campaña con el Imperio para unificar el Imperio, por ejemplo. ¡Oh, un Festag! ¡Qué bueno! Llevo a ver estas de sobras, ¿eh? Pues hala. Pa' adentro. Vale. Tenemos esto, que está genial. Vamos a quitar esto. Vale. Y tú... Vente aquí a darme visión que ahora voy a ir a la asamblea. ¿Y cuánto te queda? Uno, dos, tres... O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete asentamientos. Tengo miedo de que vengan por aquí por algún lado estos putos cabrones del norte. Midenstach, que ni siquiera... Bueno, Midenstach puede... Westmoon. Westmoon necesita... Joder, no tengo murallas en nadie, tío. Tengo que construirme murallas. Pero bueno. Fervor... Mismamente. Bueno, aquí ya no hay corrupción vampírica para perder... Para causarme desgaste. Eso está bien. Eso está bien. Como digo, no me disgustaría la confederación con Talabheim, porque eso me permitiría tener la economía como para tener un tercer ejército de 10-10. Y eso puede estar bastante guapo, la verdad. Me puede venir muy bien. Bueno. Me regenero más rápido, pero... pierdo capacidad de movimiento. Ah, llevo aquí. Eso está genial. Tenemos a Vlad con un ejército aquí, otra vez. Lo que puedo hacer ahora es tender una emboscada. Por ejemplo... Porque solo hay aquí un 90. vamos a tener una doble emboscada a ver si consigo atraer a los dos ejércitos. Vale. Crecimiento, por favor. Y... sí, aumentar esto. Vale. Por aquí... Por aquí... Por ahora todo bien. Vale. Pasamos turno. Aquí estamos los ejércitos que tiene Silvania. A ver si podemos terminar de una maldita vez con ellos. Cumplimos el objetivo de victoria corta y podemos enfocarnos en otra campaña pues... que os interese. No sé, podéis pedirme la campaña si queréis. Vale, han picado. Se han ido los ejércitos. No me han visto. Han descubierto a Carfrance. Pero no han visto a Boris. Eso está genial. El problema claro es que se han pirado. Sí, voy a pillar más a Autoridad Imperial. Vale, vamos a pillarlo así. Perfecto. Sí, lo vamos a devolver a Stirland. Vale. Vale. Hostia, por qué tanta corrupción vampírica aquí ahora mismo. Voy a... Voy a quedarme por aquí porque me da miedo que venga este ejército y se me cuele al corazón del Imperio y con Carfrance yo creo que puedo estar bien. Vale, aquí están. Han tomado Niedling, joder. Es que... Toman un asentamiento y... Liberan un asentamiento y toman otros estos. Una mierda, joder. Vale. Vamos a pillar esto. Un plazo de bajas. Esto está genial. Vale. Y ahora sí, terrenal, vale. Sigamos. A ver dónde se van ahora estos secretos empíricos. Dame comercio, bien. Muchas gracias. Joder, ellos ganan 450 y yo apenas 100. Qué vergüenza. Y yo apenas 100. Voy a entrar por el fuerte Overstyre y el castillo Tempelhof. Es por dónde voy a entrar. Vale. No estoy yendo para el norte. Están yendo muy para el norte. Están en guerra con estos, ¿verdad? Sí. Vale. Voy a intentar proteger el norte porque se me están escapando y eso es una mierda bastante grande. Quiero poner esto aquí también. 14.000 pavos. Nah. En fin. Por aquí no debería haber problemas. Ahora digo esto y es cuando va a haber problemas. Vamos a seguir más crecimiento en Abergen. No viene mal. Y vamos a bloquear ejércitos entonces. ¿Qué le ha pasado a este? Porque ha perdido media vida. ¿Qué le ha pasado a este tío? Tengo que liberar Niedling. Tengo que evitar que pillen... Bueno, a Krugengen lo van a pillar. Son dos stacks aquí. Y Krugengen no tienen defensas. La Ayer no sé por qué no construye defensas. Sobre todo los imperiales que la cantidad de capitales que hay aquí con murallas que pueden tener murallas y que no construyen murallas, tío. Vale. Vuelven al sur. Eso está bien. De hecho, se han separado. Esto me viene de puta madre. Vale. Para incluso atacar a los dos ejércitos a la vez, incluso. Valoro cuál puedo atacar con Karfas y cuál puedo atacar con Boris, por ejemplo. Y... A ver. Nada, marchaos. Joder. Me está petando prestigio. Vale. Este ejército con Boris lo puedo reventar. Vale. Debería poder ganar ese ejército sin ningún problema. Pero claro, no llego hasta él. Y aquí hay mucha corrupción vampírica. Está subiendo un huevo, tío. Lo que sí puedo hacer es pillar este ejército. Ahí está. Vamos juntos para que no me ataquen a la vez. Ahí está. Vale. Y... Creo que esto ya había subido. A ver, Heim. No. Voy a poner control porque quiero reducir... Quiero reducir al máximo la... el levantamiento rebelde que, por cierto, ¿por qué tengo tan bajo el control? Nivel de control, ingresos, nivel de dificultad... Estoy pensando en quitar los ingresos, eh. Total. Vale. Nivel de dificultad, nivel de control. Porque tengo un control muy alto. Actuar 59. Provincia inestable. Esto se va ahora. Vale. No hay problema. Eh... Por aquí vale... Sí que voy a construir murallitas. Primero un carro burgo. Vale. Como se quede en... Ojalá se quedase en Nierling, tíos. Ojalá se quedase en Nierling. Sería... Sería maravilloso que se quedaran ahí en Nierling. A ver qué hacen. A ver qué hacen. Pero no me está en la mierda. No me sirve de nada. Vale. Se han quedado en Nierling. Esto está muy guay. Porque puedo intentar asediarlos con uno y con el otro ejército. Atacar ahí al pavo este. A Johan von Karsten. Y bloquear con un ejército aquí a Blath que no se mueva más y conquistar el resto con el otro ejército. Eh... Hombre. Dineros. 3,53. Vale. Es que... Sí. Ahora se ha ajustado. Vale. Perfecto. Y encima me da dineritos. Perfecto. Para construir aquí murallas que me hacen falta. Eh... En Wastemund. Sí, por favor. Y aquí en Grendstadt también. Esto es. Muchas gracias. Vale. Vamos a ver. Carl Franz llega a Nierling. Perfecto. Y el otro tío que no puedo pinchar en él porque hay un montón de mierda alrededor. Boris. Boris creo que no llega. Vale. Pues con Boris voy a interpillar a este. Que no ha llegado. Ay, no puedo bloquearlo. Pues... Es que está al otro lado del río, ¿verdad? Paso del río el hijoputa este. Y yo no llego hasta él. No llego. Vale, voy a bloquear aquí en Nierling. Templo de Hoth conquierta en guerra. Te hago unos orcos. Vale. Eh... Claro, no puedo bloquear porque no tengo pasta. A ver si alguien me da dinero. ¿Cuánto me cuesta esto? 359. Con alguien que me dé 10, 100 me basta. Por ejemplo... Alguien que esté débil. El colegio de alado. Dame... Cien pavetes. Muchas gracias. A ver si puedo bloquearlo y que no escapen. Vale, que cabrón. Vale. Eh... Vamos a por... Armadura para la infantería. Vamos a ver. No sé si ahora ha sido un error porque ahora este ejército puede... Tenía que haber suprimido todo esto porque ahora este ejército puede venir... Seguramente puede venir aquí. Seguramente. ¡Victoria pírrica! ¡Hostia! Sin perder tropas. ¡Qué bueno! Pues para adentro. Lo voy a ocupar, lo voy a ocupar. Necesito regenerarme. Si no... Buah, y se ha quedado sin ejército ahora. Ahora sí que podemos entrar como Pedro por su casa. Voy a devolver Kruggenheim al... Espero que no lo pillen estos cabrones de mierda. ¿Y dame comercio? No me das comercio. Pues dame pasta. Joder, dejad de quitarme cosas, ¿no? Un poco de prestigio. Buah, una espada ahora. ¡Glifitas reales! ¡Glifitas reales, chavales! Fuera esto. ¿Qué falta me hacían estos, joder? Vale, vamos a devolver Kruggenheim. No llego. Estupendo. Vente a dar mi visión. Vale. Y vamos a pillar el fuerte Verstair. Y voy a devolver Niedlin a su legítimo dueño. Desde aquí, desde con el fuerte Verstair ya tengo acceso a tal. Vale. Stirland, voy a darte Flensburg. No, Flensburg, no. A coño, mis asentamientos, claro. Niedlin. Dame 3.000 pagazos, cabrón. Te has forrado. Y no estás usándolos para nada. Vale. Esto al máximo. Esto por aquí. 3.000 pavetes. Me pueden venir bien para... Bueno, pues por ahora para nada más. Porque lo que quiero es mejorar la economía. Sacar un mago para Boris. Eso sí que lo necesito. Como dije, uno de las bestias. Tiene confianza, esto también guay. Resistente. Mira, este me gusta. El Oleg Swaft. Vale. Y así quitamos una de milicianos mismamente. O un mortero. Vale. 3 puntazos. Pues... Mantenimiento súper reducido. Todo lo que podamos. Ahí está. Mejora de la economía. Siempre hace mucha falta. El mago. 2 puntos. Conducto arcano. Y ahora vamos a mejorar... Nada, vamos a pillar Explorrag. Vale. Castillo Tempelhof. Tiene murallas. Qué cabrones. La IS... O sea... Los magos construyen murallas. Los buenos no construyen murallas. Qué cabrones. Vale. Desde el fuerte Oversteed vamos a bajar a por Schwarzenhafen. Les quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 asentamientos. Si no cuento mal. Hombre. Igual ahora que están débiles. Si igual ahora que no tienen ejército. Puedo asediar el castillo Tempelhof. Igual no es mala idea. Voy a hacer eso. Voy a asediar el castillo Tempelhof ahora que no tienen ejército. Yo creo que 3 turnos. De hecho, casi ganamos ya, pero bueno. ¿Quiénes son estos? Hostia, el caos. O sea, bestias del caos. Lo debemos al lector. Perfectísimo. Y este señor... Vente para acá. Tú vente para aquí a darme visión. Vale, está sacándose aquí un ejército. No sé si... Pero es un ejército de mierda, supongo. Es el propio Vlad. Hostia, eso me da miedo, eh. Vale. Oleg. Vente para aquí. Y... Yo creo que ya está. Yo creo que por ahora está bien. No sé si hay quien más querrá comerciar conmigo. Curón menos 8. Menos 6, ja, tíos. Ir a cagar. Cabrones. ¿Cómo está Wisenland? Me gustaría mucho su confederación, la verdad. Catorce mil pavos. Poner Aldorf a nivel 5, tíos. Catorce mil pavazos. Esto es una locura, tío. Una puta locura. Pero bueno. A ver si no viene a romperme la serie. Puedo tomar esto tranquilamente. Silvania. Vale, está reclutando todavía. Perfecto. Porque de aquí quiero saltar al castillo Drakenhof. Si tomo el castillo Drakenhof, Silvania va a quedar en la mierda. Por la falta de reclutar tropas especialistas y por la falta de los recursos que da Drakenhof. Que es que son 1.500 pavos, tío. O sea, son 1.500 pavazos. Vale, lo ocupamos ahora. Perfecto. Vamos a quitar esto. Vamos a poner crecimiento. Vamos a poner las murallas aquí de frente. Que tarden lo menos posible en ser... Y de aquí vamos a saltar aquí después. No tiene mucha defensa. Y el ejército de Blas supongo que no sea especialmente bueno. Ha tardado muy poco en reclutarlo. Esto puede venirnos bien ahora. Vale. Vamos a pillar el ataque relámpago. Aunque hay que pillarlo a este nivel. Para hacer bien el ataque relámpago. Pero bueno. Como ahora los personajes suben a muchísimo nivel. Los personajes suben al nivel 50. O sea, hay un montón de puntos. De hecho, es prácticamente posible que llenéis todos los puntos de skill. De habilidad. Entonces, no os preocupéis. No os preocupéis. Que no os van a sobrar... No os van a faltar puntos de habilidad. Y bueno, en fin. Es una locura lo que hay. Una locura. Una locura. Quiero ver qué hace Blas. Se retira... Uy, encima se retira el castillo de Drakenhof. Se habrá retirado aquí el martillo del rollo, supongo. Pues esto me viene genial. Que me deje que abandone el castillo de Drakenhof. Va, qué hijos de puta, tío. Ahora tengo que ir con un ejército al norte. Confederación contra la Bekland. Sí. Que además así tenía que ir con un ejército al norte. Pues mira. Vale. Helmut. Feuerbach. Perfecto. Usted siga viniendo. ¿Qué te ha sido? Aquí a Martillo del Roble, ¿verdad? No, ¿dónde te ha sido? A Waldenhof. Sí, ahí está. No. Ah, sí, sí, sí. Está en Waldenhof. Lo puedo bloquear aquí en Waldenhof. O incluso podría incluso hasta matarle. No llega nadie, ¿no? Este Boris... A Boris le falta movimiento, tíos. Vale. Paco solo debería... No llega. Joder, tíos. No llego, ¿eh? Para el turno siguiente. Vale. Y ahora... A ver, que hay que ir un montón de cosas. A ver. Para empezar, mejorar esto. Vale. Fuera este señor. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Vertibras, ¿vale? Este tío. Usted fuera. ¿Dónde está Helmut? Ah, vale. Está por ahí. Vale. Todo esto fuera. Vale. Olegsoft. Lupio. Vale. Todo esto. Y este pedazo de ejército que tiene aquí Helmut. Vamos a llevarlo para aquí, para Midenheim. Y vamos a dejarlo en un ejército de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a quitarle también... Voy a reclutar tropas de combate porque no tiene tropas de combate. Vale. Talabheim. Está muy bien. Fuera esto. Fuera esto. Fuera esto. Que no lo necesito. Crecimiento en Kruggenheim. Aquí voy a poner murallas y el edificio este. Vale. Mejorar la economía. Vale. Perfecto. Por aquí mejorar la economía. Está al máximo todo. Perfecto. Averheim. Tienes para construir. Nada todavía. Fuerte Overstyle. Castillo Temple. Hof. Quiero crecimiento. Eso es. Vale. Bloquear el ejército. Yo podría ir a... Ah, claro no. Ya lo he visto. Vale. A ver qué hace Blath. Atención defensiva. No. Estás además en guerra con Oslan y Ostermark. Eso no me gusta nada. No me gusta que estés en guerra con mi gente. Está mi gente. Vale. Quiero con Boris bloquear a Blath aquí en Waldenhof. Se ha ido. Se ha marchado. Porque quería con Paco terminar de pillar las últimas tres ciudades que tiene aquí al sur. Castillo, Drakenhof y las otras dos. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Yo creo que Boris debería ganar el solo. Sin problema. Vamos a quitar un mortero. Vale. Vamos a bloquear el ejército de Blath. Vale. Lo he bloqueado. Perfecto. Y yo creo que el ejército de este señor... Este ejército es una basurilla en general. Blath es potente. Blath está en nivel 25. Es potente, eh. Y Boris está en nivel 11. Mejor que vayan juntos. Vale. Vamos a quitarle el castillo Drakenhof. Vamos a quitarle el castillo Drakenhof. Ahí está. Con este pedazo de mina de oro, chavales. Esto sí que es... Esto sí que es vida. El castillo Drakenhof. Por ahora nada más. No voy a tirar la pasta. Voy a dejarme quedarme aquí. Blath no llega hasta aquí. Y si voy a marchar para el norte, yo termino de pillarle a Waldenhof y a estos dos territorios que le quedan aquí. Lo que sí voy a hacer es venir aquí. Hay un ejército aquí, eh. Felman Ingerson. Hijo de puta, mira dónde está. Tengo que venir. Tengo que ir a defender eso. Vamos por aquí reclutando otro cast de pie. Vale. Vamos a ir poco a poco. Voy a perder territorios, eh. Pero bueno, la conquista del castillo Drakenhof me va a subir mucho la... Me va a disparar la economía. Eso está genial. Eso está muy bien. Vale. Y ahora tenemos el cazador de hombres, que esto ya es la hostia ya. Fijaros ya cómo me ha subido el dinero. Esto me encanta. Que me haya subido tantísimo el dinero. Es genial. Vale, a ver qué pasa con Blath. Es lo que más me interesa realmente. Aplastar a Silvania. Y luego ya buscar, pues, terminar de conquistar los asentamientos que me dicen. Quizás entrar en guerra con Tempelhof también. Para conquistar completamente toda Silvania. Y eliminar a esta amenaza de los hombres bestia que hay por aquí. Se ha ido. Se ha ido. Me parece que se ha ido al norte. Pues es que le puedo conquistar a Waldenhof. Y el puto Feldman por ahí dándome por el culo, tío. Muchas gracias. Ah, no. Está aquí, en Waldenhof. Pero está afuera. Pues, nada. Vamos al martillo del roble. Se ha quedado con Zubbar estos cabrones. Y luego le quedaría Karach de Romar, que lo tiene entero. Pero bueno. Sí, vamos al martillo del roble. Vale. Esto lo voy a quitar todo. Que esto es pasta para mí. Pues, total, estos asentamientos los voy a liberar. Más crecimiento. Tempelhof. Más crecimiento. Me das esto. Perfecto. Esto ha crecido. Me das esto. Perfectísimo. Y. Vale. Está ahí saqueándome este tío. Voy a seguir sacándome más tropas con este. Pues unos grandes espaderos, por ejemplo. Más ballesteros y un mortero, por ejemplo. Eso está bien. Vale, a ver, Boris. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Boris? Pues evidentemente no puedo ir solo contra todo. Pero estoy a buena distancia. No he conseguido pillarle ahora. Espero que no venga aquí el castillo de Rakenhof. Tendría que venir a por esto. Vale, vamos a esperar a ver. ¿Qué hace ese tío? Inviolable. Y ahora vamos a pillar. Cañones acanalados. Vamos a ver qué haces, Vlad. Vamos a ver qué haces. Que te quedan dos asentamientos, literalmente. Pero aún así es peligroso, eh. A ver, a Boris. A dejar de Boris no creo que lo gane. Lo que pasa es que Vlad tiene mucho nivel. Muchísimo nivel. Pero en cuanto pille, Waldenhoff. ¿Me haces algo más? Hostia, ha metido todo, tío. Oh, madre que te marido. Hostia, si está Zaha ahí. Pues sí que me la gana, sí. Vamos a retirarnos. Sí que me la gana el cabrón de él. No sé si a Zaha está en guerra con Vlad. Vamos a verlo. Porque si está en guerra con Vlad, me puede hasta ayudar a destruir Waldenhoff. Prefiero la lealtad de... Prefiero la lealtad de Stirland. No está en guerra... Está en guerra con Tempelhof, pero no con Silvania. Vale, o sea, no está en guerra con Vlad. Me voy a proteger aquí. Ahí no me pueden hacer nada. Vale. Voy a por Waldenhoff. Vale, voy a darle esto. No sé si lo puedo dar a alguien. Algún enano. A ver. Si no lo abandono. Caraca, caraca. ¿Te puedo dar esto? Grenstad. No. No lo puedo dar a nadie. Bueno, por ahora no lo voy a dejar. Por ahora no lo voy a dejar. Y, y, y... Buah, podría conquistar el ejard. Si me conquistes el ejard, tío, te beso los pies. Te dejo en paz. Vale. Vamos a sacar un par de unidades del Rake. Vale. Y... Y un cañoncito. Lo que no tengo es Frontline, casi. No tengo nada de Frontline, de hecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo un Capitán aquí. Con una armada... Ah, no, no, no. Voy a quitar el Capitán. Voy a pillar algo más de Frontline. Para... Esto. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, está bien. Y sacarme de aquí... No sé si puedo sacar otro mago. No, ya tengo el máximo cubierto. Lástima. Pues bueno, tiene que ver que me quitarse el Capitán. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a pillar... Pues... Necesitaría más Frontline. Unos flagelantes estos. Están guays. Las armadas de su lado son muy buenas contra... Contra los ejércitos de Norska. Pero estos tíos son muy buenos. También. ¿Qué tiene este ejército en general? No veo. Bueno, ya veremos. Ya lo veremos. Vale. Tengo que llegar a Waldenhof. O llegar con Carl Franz aquí. Y pillar todo esto. Intentar aplastarlo ya del todo. Y con eso habremos terminado la campaña del señor... Del señor Saco-Paco. Paco-Saco. ¿Dónde llevamos? 43 minutos. Bueno, ya no llevamos mucho tiempo. Se han retirado... Me están asediando. Qué bueno. Muchas gracias. Lealtad de Wisenland. Lealtad de Wisenland. Vale. ¿Puedo ganar este combate yo solo? No, no puedo. Vale. Joder, el puto ejército que tiene, tío. Pero bueno, como tengo aquí a Paco... Aquí hijo de puta el Malagor, tío. Qué cabrón. Me está saqueando los higadillos, eh. Vale, ahora sí que podemos eliminar esto. Piero estas dos. No pasa nada. Matamos a Blas. Del todo. No, no del todo. Vale. Matamos a este ejército. Vale. Y... No sé si puedo... No creo que gane aquí, eh. No, no gane aquí. Lo tenía claro. Si saco un par de unidades así de estrangis, en plan estos... Y saco las almas desoladas. A ver, ahora sí. Aunque sea por muy poco, eliminar por completo la... No, no. No me lo da. Bueno. Vamos a volver a protegernos. Y... Y ya vamos a ir luego ahora por Waldenhof. Joder, el puto Blas, tío. Es que está roto el puto Blas, eh. Eh... Claro, como me está saqueando ese cabrón, no puedo... No puedo bregar. No quiero entrar en guerra ahora, teniendo en cuenta que me queda tampoco. Estoy por llevar... Está aquí este ejército. Yo creo que nos han ayudado. Y voy a ir mejor... Aquí a Karagdromar. Que vengan para acá. Vale. Eh... Ya tenemos el cazador de hombres. Sí, me falta pillar... Bien al ataque relámpago. Pero bueno. Para ahora no me importa mucho eso. Vamos a pillar al hojaletar un poco ahí. Y este señor... Eh... Fuerza de las pinurias. ¿Este quién es? Buen Stodbringer. Ah, coño, que se lo he pillado ya. Y gusto por la batalla. Y ojo de águila. Un poco de todo ahí. Para todas las tropas que sean expertas en tal. Vale. Forma salvaje, corazón y bandada. ¿Te puedo dar alguna cosa a ti especial? Eh... Eh... Mira, voy a buscar estas dos armaduras. Mira. Bienvenido. Y aquí, pues mira, un acolito del colegio de la luz, un cazador, un cochero, cochero, vagabundo y vendehuesos. Ahora. Vale. Carfras, el ejército del emperador, sí que gana blaza ahora de sobra. Incluso contra el asentamiento de aquí. Joder, ya podría haber venido el patriarca aquí en vez de estar aquí en... Fuerte de Verstai. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué tío? Muere matando. El tío este muere matando. Bueno, pues está bien, supongo. Sucumbo a la seducción. Gracias a su independencia, eres esclavo de la voluntad. ¿Qué cojones? O sea, se han hecho subvasallos de Enkari. Qué tocho eso. Eh... Vale, usted caballero, vuelva para aquí entonces. Corra para aquí. Para Karajdromar. Vale, vamos a ver. ¿Quién llega a Waldenhof? Que eso es lo que me interesa. Llega el emperador. Vale. Boris te has curado. Deberías poder ganar ya a este ejército. Si huyes que sí, así es. Pierdo mucho, pero me da igual. O puedo reclutar. Nos curamos. Regeneramos esto. Y... Recuperamos esto que hemos perdido. Y con Paco... Vamos a por Waldenhof. Vale. Eh... Crecimiento... Castillo Drakenhofer. Cómo me están saqueando, tío. Hijos de su madre. Vale, pues solo queda... Solo queda Karajdromar. Solo queda Karajdromar. Eh... Este está muy lejos. Este tarda menos en llegar. Vale, este es Boris. Pues... Vamos con difícil de dar ya. Vamos a mejorar en combate. Sus habilidades. Bandada de muerte. Eh... Esto mismo. 10.000 pavos. Puedo poner miden... Hostia, es verdad que todo esto, tíos. ¿Qué coño, joder? Esto. 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 Vale. Esto cuesta... 7.200 pavos, tío. Es que es una barrada. Es una burrada el dinero que me cuesta. Que cuesta mejorar... Todas estas mierdas, tío. Y la economía imperial no es que esté... Especialmente de las mejores del juego. Igual si que entro en guerra ahora con... Con estos tíos patern... Bueno, es que realmente no me hace falta para... Para la victoria en campaña. Aunque sí, porque... Es un asentamiento más. También puedo entrar en guerra con Azaj. Que son más asentamientos. Que puedo saquear y arrasar tranquilamente. Ahora que ya he eliminado la amenaza de los vampiros. Puedo ir a reconquistar territorios... Del nor... Del nor... Norte, sureste, oeste, noroeste. Eh... Ya veré. Mira, este no ha caído. Hostia, cara. Se lo han pillado los... Que lo han pillado los... El puto cabrón de Morgur. Y no puedo, claro. No puedes... Salva guarda. Enviar una fuerza militar. Vale. Pastuki. Perfecto. Vale. Pues... Tiene un ejército de mierda. Bueno, quitamos el gigante. Pero realmente... Vea, anda, sí. Que me estás sacando los cojones ahí. Oh, estandarte del grifo. Qué bueno. Vale. Perfecto. Un poco más de dinero. Vale. Voy a sacarme de aquí un señor que me ayuda a organizar esas ruinas para después. Y este tío... Vamos a moverlo también rápidamente aquí a Karagdromar. Vale. Karagdromar, que venga aquí el apoyo. Perfecto. Vale. Menos 32. Porque estoy pidiendo dinero ahora tanto. Qué curioso. Waldenhoff... Sí, vamos a mejorarlo. Vale. Carga devastadora. Buscadores adversarios. Perfectísimo. Este es Vertibras. Este es el tonto este. Por cierto. Quería mejorar un poco... El tema de... Que había... Ah, el estandarte de grifos, ¿verdad? Ah, resta el liderazgo. Qué mierda. Pensé que iba a ser mejor. Partidor, cazarratas... Está guapo. Peajero. El peajero le puede venir bien a este señor. A Vertiurash. Ahí está. Vale. Este es Koltsetk. Este es el pavo que va con él. Bendición. Ahí estamos. Y furia justiciera. El tío mete, ¿eh? El tío mete bastante. El tío es poderosillo. Destierro mejorado. Eso es. Y tienes otra más. Pues... Ahí, mierda. Bueno, pues vamos pillando la red de Amintok. Vale. Pasamos turno. Y... Hay que eliminar las ruinas de Zufvar. Colonizar Eschen. O sea, primero hay que eliminar Zufvar. Y luego colonizar Eschen. Para poder... Eh... Eh... Tener toda la provincia de Silvania. Bueno, toda no. Porque esta es Farhafen que pertenece al Colegio Dorado. Pero bueno, como total, la campaña ya está a punto de terminar con la victoria sobre Silvania. Hostia, los orcos están fortotes, ¿eh? Los orcos... Fortotes, fortotes. No. Y... Vale. Pues... No llegas todavía, ¿no? No. Como no llego todavía entero... Pues... Vamos para acá. Vale. Y... Con el ejército del emperador a por Zufvar. Vale. Lo arrasamos. Muy bien. Eh... Colonizamos... Eschen. Vale. Eh... Nada, pasamos turno. Volvemos con este señor. Lacerador, está muy bien. Fuerza del arma. Red de Amintok. Ahí está. Y ya se lo queda. Aplastar el último asentamiento de aquí. Y ver cuántos asentamientos me hacen falta para terminar la campaña, claro. No deben quedar muchos. Calculo que a lo mejor 5 o 6. Así que a lo mejor sí que entro en guerra con... Con Azagel, Carnicero. Para... Tomar los últimos asentamientos que necesito. O aprovecho la guerra que tengo contra los scalings. También puedo aprovechar esa guerra. Para quedarme como para... Los asentamientos. Creo que voy a hacer eso. Vamos a ir a por los scalings. Buah. Los imperiales es que no tienen ni ejército, tío. Vale. Eh... Muy bien. Pírrica. Bueno, pues ahí está. De hecho... Lo voy a saquear. Voy a ver cuántos me quedan. Dos asentamientos. Por lo menos si lo capturo ahora... No sé si lo capturo ahora me cuenta. A ver. Vale. No, no me cuenta. Vale. Vale, vente aquí al castillo de Aracanjofa a regenerarte. Vale, pues... Mira, solamente un par de asentamientos, ¿no? Pues... Este es Azag, además, ¿no? Hostia, pero tiene un ejército 20-20. Full de grandotes. Hostia puta. Me revienta, eh. Pero... Uff. Es que un ejército 20-20... Pero es lo que puedo hacer, sí. Vale, vamos a venir aquí... A Waldenhof. Y que vengan con estos... Venir con estos tres ahí. Vale, carácter humano. Metido el roble. Nada, esto lo voy a abandonar todo. Fuera. Y esto de aquí, fuera también. Vale. Eh... Vamos a pasar... Vamos a pasar turno. Bueno, voy a estudiarlo de total. Ahora ya rellenar puntos por rellenar. Boris. Mejora tus habilidades de combate. Que nos van a hacer falta. El mago. Pillamos esto al máximo. Nueva tecnología. Eh... Esto mismo. Está muy bien. Sí. Hombre. Puedo mejorar. Puedo pegarme contra... Puedo pillar esto. Tengo dos pieles verdes y defensa cuerpo a cuerpo. Esto está muy guapo. Control más uno. Voy a pegar esto que me da control. Ahora que la economía está bastante estabilizada, necesito saquear un par de sentimientos más. Pues es lo que voy a hacer. Pegarle a un par de sentimientos y con eso ya cumplir las condiciones de victoria y terminar la campaña en victoria corta. La verdad que me gusta mucho cómo está hecho. O sea, hay que centrarse en los objetivos de victoria corta. Pero bueno. Dejadme encender una luz un momento, chavales. Porque no podemos... Creo que estoy muy a oscuras. Ahí está. Que me declara la guerra, ¿no? Ahí está. Bueno. No me preocupa. Tengo los sentimientos de Jeringer que me protege muy bien. Además, ya hasta última hora ya... Pues no... No tiene más... No tiene más. Les digo que como me quedan dos sentimientos, pues en fin. Bueno. Confederación con Hotchland. Pues creo que ya está. Pues ya está, chavales. Victoria... Victoria corta. No me ha hecho falta ni entrar en guerra con ese tío. Claro. Lógicamente en victoria en campaña larga, pues ya... 70 sentimientos se hacen un poco pesados, la verdad. Pero bueno. Victoria en campaña corta. Han sido cuatro episodios, si no me equivoco. Genial. Tengo ganas de empezar otras campañas, la verdad. Porque esto de victoria corta es muy guapo. Me apetece una Bretonia. Me apetece una de dos elfos. Una con Gringor. Evidentemente. Gringor. Y espero que estéis disfrutando la nueva de Valkia. También victoria en campaña corta. Y seguramente empiece otra con... Con Azacel. ¿Vale? Bilic y Festus... No me convencen mucho. Puede que una de Gulfrig. También puede ser interesante. Pedirme campañas. Hay 84 señores legendarios para pedir. O sea, 84 señores legendarios. Que ya veis que en 3-4 sesiones se sacan... Incluso, puede que algunos menos, se sacan las victorias en campañas cortas. Hay que pedirme. Espero que os haya gustado esta campaña. Que hayáis aprendido. Que hayáis disfrutado como yo la he disfrutado. Hasta la verdad que ha sido una gozada jugar... Esta campaña de Paco. He aprendido un montón del... Con el Impeños Inmortales. Y nada chicos, nos vemos en la siguiente campaña. Muchas gracias a todos. Darle like si te ha gustado. Comenta si quieres decirme algo. Y si no estás suscrito, suscríbete. Que me ayuda mucho al crecimiento del canal. Hasta luego.